Bueno, hablábamos de la necesidad de desarrollar el ingenio. Los delincuentes, lo veíamos recién, muy ingeniosos, pero hay gente que se dedica a trabajar y que tiene que desarrollar el ingenio para poder seguir haciendo su tarea que hasta el momento se veía impedida por la pandemia. Y se trata de un payaso bahiense. Hay que tener en cuenta que también ahora en Bahía Blanca desde que comenzó la pandemia hay un circo instalado que no puede trabajar. Está bien. Pero eso se dio en Mania y pusieron una verdulería. Una verdulería y llevaban verdura a domicilio. Bueno, pero el resto de los payasos, clowns, músicos, no saben cómo sobrevivir. Algunos en las esquinas con sus malabares. Fueron habilitados dentro de las actividades que se habilitaron en este último tiempo todo lo que tiene que ver con el arte callejero. Pero ¿qué pasa con los payasos? Que trabajaban habitualmente animando fiestas infantiles, fiestas que ya no se están haciendo. Morrón Colorado se las rebuscó. A ver qué hizo. Lo que no estoy haciendo es viajar, básicamente. Después el trabajo mío siempre hace 20 años, que es el mismo, que es hacer funciones de circo callejeras y eventos. Y bueno, ahora lo he tenido que hacer de alguna forma virtual. Me ha costado, me ha costado porque no estoy acostumbrado a eso. Pero también de esta forma, de esta nueva idea, se me ocurrió de llevar el circo a las veredas de las y los niños. Me parece que es muy parecido a lo que estaba haciendo antes. Simplemente que ahora, en vez de tener un público de 30 o 100 personas, es una familia. Veo que los niños y las niñas están así como encerrados, y bueno, a todos nos pega un poquito mal esta situación. Entonces digo, bueno, puedo yo llevar con mi trabajo esa alegría, ese entretenimiento, ese juego lúdico, llevarlo y cambiarles el momento. Estoy contento y le he encontrado una salida. Y creo que más artistas van a empezar a hacer este camino hacia el público.